Él es el gobernante de los piratas de las bestias. Él es el poderoso Kaido. Al frente de la caja tenemos el logotipo de Funko Pop, su número, la ventana transparente, su nombre y una imagen de la figura en la parte de abajo. En el primer lateral tenemos este fondo con detalles de un mapa, el logotipo de Funko Pop en la parte de arriba. Vemos una imagen de la figura y su nombre y su número en la parte de abajo. En la parte de atrás tenemos el mismo detalle del mapa, el logotipo de Funko, su número, el logotipo de One Piece, otras figuras que han salido como parte de esta wave. Así como cuestiones legales en la parte de hasta abajo. En el segundo lateral tenemos parte de la ventana transparente, el logotipo de Funko, su nombre, una imagen cortada de la figura de Kaido. Bastante bonita la caja, aunque muy normal, siguiendo lo típico de Funko Pop. Y en la parte de arriba tenemos el logotipo de Funko y una imagen cortada de la figura. Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Kaido Funko Pop viene contenida en un gran blister que se abre en dos partes. Ahí vemos la figura y vemos que por esta ocasión nos trae una base bastante grande, muy típica del personaje. Ahorita vamos a checar si se puede sostener solo, ¿verdad? También nos trae este tipo de diseño en forma de mapa para colocarlo atrás de la figura. Y ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la figura de Kaido. Que la verdad está bastante padre, bastante bonita, se ve bastante robusta, eso sí pesa un poco. Me gusta mucho que todos los detalles, la verdad es que están muy bien respetados. Y vemos que tienen muy buen esculpido, la verdad es que respetaron bastante bien. Tienen en la parte de abajo los orificios para colocar en la base que trae la figura. Y pues vemos todos estos grandes detalles, vemos que son puros esculpidos. Algunas partes obviamente son de plástico flexible, como los bigotes del dragón, lo que sería su arma. Y el suéter o tipo capa que trae, pues obviamente es plástico relativamente flexible. Vemos ahí el detalle del esculpido del cabello como tipo cuadritos, muy bonita la figura. Y pues se ve bastante bien. Esta figura obviamente no puede agotar la cabeza, ya que viene pues unida completamente toda. En cuanto a los accesorios, pues la figura nos trae una base en color traslúcido. Ahí la podemos ver que trae sus pecs para colocar en los pies de la figura. Y bueno, pues aquí tenemos ya posada, por decirlo de alguna manera, verdad. La figura Funko Pop de Kaido, el rey de las bestias. Que la verdad es una figura bastante bonita, me sorprendió mucho esta pieza. Yo ya la había visto previamente y me gustó. Y pues ahorita que la surtieron en Epic Toys, la verdad es que no dudé en comprármela. Y pues estoy súper más contento porque ya vi que va a salir un resurtido de esta misma pieza en su versión Figuar Zero. Yo cuando esta figura salió en su versión Figuar Zero, la verdad es que no la pude conseguir. Y pues actualmente ya va a salir y pues la tengo igual en su versión Dragón. Que igual pues chécate el video en el canal. Pronto también vamos a tener el review de Mononosuke. Y pues estaría padre que más adelante lo lanzara Funko Pop en su versión Dragón. Ya hemos visto que sí puede hacer este tipo pues de esculpidos de bestias. Lo vimos con Shenlong, igual de la línea de Dragon Ball de Funko Pop. Y la verdad es que está muy padre, ¿no? Y digamos que son dragones pues relativamente parecidos. Entonces se ve muy padre, vean el detalle del cabello, el detalle de los cuernos. Este como tipo abrigo o capa, realmente no sé qué sea. Y también su masa, ¿verdad? Se ve bastante padre, muy bonita la figura, muy buen detalle de esculpido. Por eso digo que hay Funko Pops que valen la pena. Hay otros que sí, la verdad, pues sí están muy equis. Pero en esta ocasión esta figura de Kaido la verdad es que está padrísima. Y pues la verdad en cuanto al tamaño se ve bastante bien comparado con otros Funkos. Ya que en el caso, por ejemplo, de Luffy, pues sí queda acorde. No se ve como a una escala bastante adecuada dentro de la línea de Funko Pop. Además de que está muy bien representado. Yo pues ya vi fotos de la Figuar Zero. Y la verdad es que este no le pide nada en cuanto al detalle. Obviamente estamos hablando de dos líneas completamente diferentes, ¿verdad? Para que luego no me digan, ay no, no se parecen en nada. No, son dos líneas diferentes, pero digamos en los detalles, ¿no? Esta figura pues obviamente tiene muy buen detalle. Y obviamente no puedes comparar una Figuar Zero con un Funko. Sobre todo pues por el costo, ¿verdad? Pero pues si tú no tienes el recurso económico. A lo mejor para comprarte una versión de Figuar Zero. Pero también eres fanático de One Piece. Pues yo te recomiendo mucho esta. Porque la verdad es una opción económica. Relativamente económica. Bueno, más que la otra. Y pues un buen detalle de pintado y de esculpido. Además de que luce bastante bonita. Ahí le puedes también colocar algunos efectos para que pues se vea mejor. Ya saben que estas figuras de Funko con efectos se ven bastante padres. La figura se puede sostener completamente sin la base. Se agradece que la haya traído. Yo creo que pensaron ponérsela para mayor seguridad por el tamaño. Pero la verdad es que sí tiene buena estabilidad. Eso es algo que me gustó mucho. A diferencia de otras figuras que a veces son más pequeñas. Y que pues aún así no se logran sostener de pie. Y aún así no traen base. La figura Funko Pop de Kaido. Pues salió a la venta durante el 2022. Obviamente aquí pues es un resurtido que se acaba de hacer. Y pues no es ninguna versión de evento. Es una versión completamente regular. Y pues a mí me gustó. Por eso la compré. Porque se ve bastante padre. Se ve muy imponente. Y se ve muy bien en cuanto al esculpido y al pintado. Además pues en lo que hacemos tiempo. De que salga pues la Figuar Zero. Lo que me parece que esa debe llegar a finales del mes de febrero. Por parte de distribuidora Animéxico. Entonces está muy padre. Está muy bonita la figura. Yo te la recomiendo bastante si eres fan de One Piece. Y si estás coleccionando pues los Funkos. Ahí puedes darte una vuelta en Epic Toys. A ver si todavía les queda. Yo ahí es donde la conseguí. Y pues aquí yo le puse algunos efectos. Y ahí como pueden ver no trae la base. Así que pues la figura es completamente equilibrada. Y no se cae ¿verdad? Ahí lo podemos observar. Muy padre. Y como siempre pues los detalles de los efectos. Les dan más punch a las figuras. Y dinos a ti que te ha parecido. La figura Funko Pop de Kaido. El Rey de las Bestias. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales. Compártenos. Danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh. Y me despido. Hasta la vista collectors. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!